Se quiere mejor Hola hola chicas, buenos días tardes ya son ya hoy es día martes a 16 martes 16 de febrero y está el gordito viendo sus caricaturas hoy empezamos un poquito más tarde, ahorita voy a ir a almorzar me desayuné temprano como a las 8 cuando el reno se levantó para sus clases un cereal nada más y ahorita pues ya voy a hacer algo de almorzar mi café porque ya me hace falta me puse a intentar editar chicas en la computadora pero es tan fastidioso que dejé mejor de ser duré como dos horas y no le avance más que como 10 minutos en esas dos horas de que aún no le hallo chicas no le hallo el programa para la computadora y me estresa, me estresa mucho porque yo le quiero acomodar un pedacito y cuando le acompo un pedacito ya les acomode otro pedacito que ya le había avanzado y no, dije no esto de la computadora para mí no es así que mejor voy a seguir editando en el teléfono porque me hallo más es más fácil a veces estoy así de rápido en lo que se está calentando algo de la comida o algo y voy editando o en lo que estamos aquí viendo tele o algo el gorrito se durmió voy y edito y así es más fácil para mí que la computadora es muchísimo más tedioso quedé desesperada estresada y al final dije no, pinche computadora eso no es para mí yo mejor sigo en el teléfono y pues voy a seguir en el teléfono espero irse siga viendo bien la imagen y les hola muchachonas y pues sí vamos a seguir editando aquí porque es más fácil para mí es más práctico y le hallo más que a la computadora la computadora sí me estresa me estresa y me estresa entonces me lo voy a seguir buscando y buscando porque tengo que enseñarme bien a editar ahí porque sé que la calidad de los videos es muchísimo mejor si los edito en la computadora pero es bien estresante chicas y más cuando quieres subir un video tal día y no le hayas no le hayas y le acomodas y le haces y duras y duras y duras te avientas todo el día y al final de cuentas no sacas nada de video es bien estresante así que mejor dije no no mejor dejo eso y pues seguimos con el teléfono así que ahorita ya es mediodía me aventé les digo dos horas si dos o como dos horas me aventé en la computadora hasta que ya mejor me salí del editor y me puse a revisar facebook a revisar otras páginas a mandar correos porque mi cajita botsichar según yo ya les iba a hacer hoy el video porque decía que ya estaba en mi buzón fui y revisé el buzón y no hay nada de cajita botsichar así que pues el video yo creo de este mes no lo voy a hacer otra vez igual que el mes pasado y pues mi moch no hay cajita ya la mandé emails para reclamarla para que pues me la repongan porque pues no según dice mi aplicación que ya está aquí que está desde como el 6 creo que como el 6 de febrero dice pero a mi no me llegó nada o sea no llegó nada 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 y pues dice que llegó a la nueva dirección entonces no sé qué pasó ahí así que ya la reclamé y ojalá me la manden la repongan porque pues no sé qué pasó con esa cajita y pues yo creo ya de botsichar va a haber cajita va a haber video de reseña hasta marzo para que ya pues ahora sí yo creo llegue a puntuar porque supuestamente me tiene que estar llegando los primeros de mes cancelé la suscripción y la volví a agarrar para eso para que me llegara los primeros del mes porque a mí siempre me llegaba el 18 19 y o a veces hasta el 20 algo entonces pues ya no alcanzaba a hacer el video así luego luego para que ustedes vieran y pues la cancelé y la traté de abrir para que me llegara los primeros de cada mes ahorita ya me están llegando así 5 6 más tardar 10 pero este mes no llegó así que vamos a ver qué pasa a ver si me la reponen y pues ya para el mes de marzo pues ya ahora sí les hago el video de la reseña y ahí está Godito yo ya me eché una siesta con mi mamá porque si mi mamá no se acuesta conmigo yo ya no me ruemo rimades mamá estoy con mi alegata porque tengo sueño sí aquí también ese suéter ya está caluroso aquí está está el clima tipo México chicas porque en la mañana está frío frío en la tarde está caluroso intenso y en la noche está fresco otra vez nada que ver con San Francisco San Francisco está frío todo el tiempo día tarde noche está frío no puedes salir sin suéter solo que no seas muy friolento pues ya puedes aguantar el frío pero de la tarde pero si no hay que salir en suéterados diarios ¿verdad que sí papá? sí y aquí me dejan asándome porque piensan que está frío y al rato está caliente y luego otra vez está frío y yo ya no traigo suéter porque mi mamá piensa que ya no va a estar frío y al rato me estoy chingando y pues déjenme voy a ver ya está la tetera chillando para mi café y pues para hacerme mi voy a hacer un sándwich hice atún otra vez de almuerzo para mi marido así que dejé poquito atún el enano ya se comió un sándwich de jamón con queso y pues voy a hacer otro para mí y un sándwichito de atún y un cafecito para almorzar chicas apenas a mediodía iba a hacer chilaquiles pero ya no quiso dijo no mami ya chilaquiles no come una cosa y ya no quiere comer lo mismo mientras no son hamburguesas no quiere comer lo mismo hamburguesas o espagueti a la bolognesa creo que espagueti con carne pues ese que va como tipo italiano mientras no sea eso no repite si no es exceso no le gusta repetir plato así que ahorita las noches aquí aún no vamos a tener nada aún no vamos porque la moblería donde encargué mi sala ya entes chido estoy yo anda ya de chismosa la moblería donde encargué mi sala al final salió con que que el modelo que encargamos ya no lo tenían y que iban a encargar otro que ni me gustó el color ni me gustó el diseño y si va a costar 150 más y dije no no yo voy a cancelar la orden y pues vamos a buscar otro lugar porque esa moraría pero tuvimos problema primero nos trajeron un sillón que no era luego fuimos y que según si va a estar el miércoles el sillón que habíamos pedido y ya ahora no salieron con eso que no me mandaron otro sillón parecido pero se ve como de más mala calidad y más caro 150 más entonces dije no 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 ya no me apareció esto y mejor vamos y buscamos en otro lado he estado buscando en wafer y en no sé si se pronuncia así pero es la aplicación de muebles de está buscando en wafer y en ekea y en walmart a ver en donde hay algo similar a lo que he encargado porque yo quiero algo así porque el sillón está amplio pero no está espacioso o sea es como una L y me guarda bastante espacio porque ya ven que el espacio de la salita está pequeñito no está tan grande entonces yo quiero que guarde bastante espacio para que Dylan pueda andar jugando caminando corriendo haciendo su espacaje y pues voy a hacer de almohada acaba la tarea voy a hacerme mi sándwich y mi café a esta hora 12 del día el café pero es que en la mañana no se me antojó para nada el café chicas le sirvió el enano cereal le sirvió el enano cereal y se me antojó el cereal con un poquito vanado y pues lo que desayuno yo también y ahorita ya en el almuerzo ya me tomo mi café para despertar a la vida porque sin café no despierto aunque hoy se va muy bien papá contestar la tarea por favor ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿el bicicleta? aunque hoy el gordito no despertó casi así y me dejó dormir bastante solo se despertó una vez como a las 3 de la mañana y fue todo ya no despertó como hasta las ¿qué fue con? no con su papá se fue ya no despertó despertó como a las 7 y media como a las 7 y media ya despertó ya nada más luego ahí con su alegata se agarra plática y plática el suelo y ya está a las 8 que son alarma del enano ya fue cuando ella me levanté ya para ver que tenía que quería le di otro baby se puso a ver tele y ya yo también me enlevé ahí desayunamos con el enano le metí a su clase y ya me enlevé con el la editada que les digo que al final ni edité nada queriendo quiero enseñarme a editar en la computadora pero me desespero me desespero ese programa ya usé como 3 usé ay ¿cómo se llama? usé el no es el InShot el InShot es el que uso aquí usé otro que no recuerdo el nombre ya ese yo no no lo tengo lo borré porque no me gustó y usé el Filmora que es el que más o menos me ha hallado pero todavía no le he hallado bien es el comentario pero el Filmora lo uso en el teléfono y bien que lo bien que lo me ha hallado pero en la computadora no sé por qué lo que me dice espera es que muevo los clips los recorto y al final del video hay pedazos que no me agradan que yo no metí o que no quede o que yo quería quitar y no quité y así diles les quiero hacer un video de pasteles a ver diles diles ¿quiénes quieren un video de pasteles? quiero un video de pasteles vamos a hacer el chocolate ok tengo pero para chocoflar ¿no quieres chocoflar? no, no me gusta ¿no tienes para el chocolate que te gusta a ti? es eso café solo tengo para el chocoflar se miró mi cara es tan grande así así que diles les voy a hacer un video de pastel de naranja ¿cuándo se los vas a hacer? diles pues a los muchachones para que estén pendientes ¿cuándo les vas a hacer el video de pastel de naranja? vamos a hacerlo 10 meses ¡oh! ¿tanto vas a tardar? no, pues mejor díganle que nada muchachos un mes no, el fin de semana no puedes hacer fin de semana diles el sábado se los tuvo yo lo hago el viernes que acabe la clase y el sábado se los tuvo muchachones diles ¿cuándo si no cuándo vas a hacer yo lo subo ¿cuándo lo vas a hacer? ¿eh? oye llora ¿qué señor? ¿cuándo lo vas a hacer? ¿qué? ¿qué les pasa a los muchachanas? ¿cuándo lo vas a hacer para el para el recito de la noche del sábado? bueno si yo no sé dónde viven ellos nosotros viven no ocupan de la noche que viven pero ellos sí denle like si viven en San Francisco y denle las direcciones y díganos qué pastel quieren si van a pedir un pastel porque mi mamá es una chef siempre sabe hacer pastel cuando estaba en México ella hacía muchos ricos pasteles y yo le ayudaba cuando era mandriendo cuando era de dos años ¿me ayudabas a comérselos? a comérmelos pero si ustedes quieren unos nos dan la dirección y un like y suscríbanse para que nunca pierdan ningún otro nuevo video si ustedes quieren uno yo les doy la receta porque ya no hacemos para vender pero les pudo dar la receta para que ustedes lo hagan en su casa con sus hijos y les salga más barato y también le vamos a le vamos a dar toda la receta que tenemos ¿verdad? si ya les dimos la de chocolate que te gusta el chocolate húmedo ya les dimos la de la leche la que le hiciste a papá ¿cuándo vamos a hacer uno de si se pueden hacer las nubes esas? ¿cuáles nubes? las nubes que son de colores que las agarras y te las comes las nubes de colores ¿cuáles son las nubes? ma los que tienen palito y te las puedes comer son igual las paletas de pastel ¿comas? ¿qué? ¿son así? ¿qué? hay pots o algo así ¿no? ¿cuándo vamos así? las que compras en starbucks ajá si pues tenemos los ingredientes para hacer algún día no pero hay que comprar ¿cuándo vamos a comprarlos? yeah pero bueno ahorita te adoro que les iba a hacer pastel de naranja porque le voy a llevar a la mamá de la china pastel de naranja entonces les va a hacer un pastel de naranja ¿verdad? les va a dar la receta la receta de su abuelita maría ajá te va a regañar tita porque no compartiendo recetas de familia y también las puede si también las puede ver en otros videos si te va a venir y va a decir Dylan ¿qué andas compartiendo las recetas que yo te di Dylan? yo no tengo una receta que me dio las que traes ahí en la limita con la receta así que chicas Dylan les va a compartir el pastel de naranja para el sábado se los subimos el sábado se los tenemos listos sábado no el domingo el domingo es el de la repostería el domingo se los tenemos listos en falta de listos ajá se los tenemos hechos vamos a hacer el video empezar el video cuando les enseñemos y lo vamos a repetir la cámara la vamos a hacer que repita todo lo que hicimos ¿verdad? lo vas a editar ajá y se los subo bien hechacito para que las quede bien rico y delicioso si tienen hijos y les gusta ver Dylan Toys no sé si se suscriban no podrá darle promoción a tu canal tu canal tiene poquitos suscriptores todavía ajá pero Dylan Toys se aparece de veras en cuando mamá tengo muchos videos en uno de Halloween ¿verdad? ajá donde sale el diablo ese ¿verdad? la máscara que tengo que hiciste no duro se la puso papá o tú yo no sé yo no recuerdo y a mí no vi que había donde fue papá a mí no me acuerdo yo también y pues ya no si no ni sabes si la ya me Y me lo comí todo Y algún día voy a hacer un video Que va a ser muy especial Oh my god, ¿de qué? ¿De la novia? No, yo no tengo novia Oh my god, entonces ¿qué crees? Yo tengo amigas Ah, muy bien, así me gusta mi juquita Y así sigas hasta los 30 años Con pura amiga Así está súper bien, ¿eh, chicas? Que tenga pura amiga hasta los 30 años Y esta vez no van a ser uno Si no, voy a hacer su primer video con mi mamá Ya, y si hiciste su primer video Pero ahora voy a hacer un segundo Y se va a llamar ¿Y la mamá o la mamá? No, se va a llamar Dylan Toys Haciendo galletas contra mamá Pero... ¡Oh, me vas a hacer competencia! Ajá, competencia A ver quién hace las galletas más bonitas Ajá Sí, sí, si yo como Deben ver mis videos Y darle todos los likes que tengan en su dedo Pero esta vez Le van a dar con su nariz A ver si pueden Suscríbanse a mi video Y denle un like Se llama Dylan Toys Pero no sé cómo Pero algunos niños también repiten mi nombre Que el niño está muy enojado Y no me sale ningún video Y estoy muy enojado de esto Pero Es A mis videos son Dylan Toys Y ya saben mi nombre, ¿verdad? Porque Se llama Mis videos se llaman Dylan Toys Entonces tiene que ser mi nombre Dylan ¿Verdad? Ajá Puedo poner 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 Algún día Algún día voy a cambiar Mi nombre de Dylan Toys Un video voy a hacer Que va a ser Así Se va a llamar Se va a llamar Las aventuras de Dylan Sí, las aventuras de Las aventuras de Dylan y Dylan ¿Verdad? Y También al almuerzo Chicas No he comprado Vajillas Chicas Chicos Con el mismo son No he comprado Vajillas Saben ¿Por qué he crecido tanto? Vi unas Porque tengo Mi patín Vi unas Aguartas Muy bonitas Pero no me han Hacido todavía Y mi esposa Ya me dijo Ayer No has Comprado Platos Y sí Compramos Platos Pero De chaves De dije Y nomás Tenemos dos Platos Para poder Comer Cereal Y ya ¿Verdad? Sí Compré unas tacitas Para los lunches Y esas son las que son Para el cereal Pero ya Voy a encargarlo Así Mamá Nunca hemos comido Macaroni Es lo que viene Mucha Son Nunca hemos comido Diles El domingo Les tengo El video Del pastel De naranja Hecho por Dylan Toys Hecho por Dylan Toys Y eso es lo que voy a Vean Ya tiene Menando Su La mesa Como escritorio Acaba ya la tarea Para que me cojas Esto Voy a desayunarme Un sanduichito De jamón Con queso De atún Mi cafecito Y acá me quedó Un poquito ensalada Que me voy a acabar Con dos topas Y Pues Hoy no hay mucho Que hacer Chicas Solo que hacer Más que hacer Bueno ni tanto que hacer Porque Está limpio Ven Vienen la noche He tratado de en la noche Hacer todo Y ven Se ve en el piso limpio Nada más al baño Que fue en el que Se bañaron ayer Y hacen su tiradero de agua Y solo al baño Así le voy a dar Una limpiadita Una limpiadita Le voy a notar Ni intensa Como la de ayer Y a cocinar Solo voy a poner Carne de puerco Para hacer un guisado De puerco Para arroz Que a nosotros Le llamo morisqueta Voy a poner Un poquito frijol Y pues el arroz blanco El arroz blanco Es solo arroz Así Con sal Y agua Y ya Es la morisqueta Que le llamamos Nosotros en tierra caliente Parte de Michoacán México Platillo típico Ya les dejé La receta aquí Del Pero del Del de queso Creo Del chidito de queso Su frito de queso Para que Acompañen con su arroz Y como Saben que hice Enchiladas el domingo Me quedó salsa Ayer hice tacos Aún quedó salsa Hoy vamos a hacer Tostadas de papa Porque ayer hice tacos de papa Y aproveché Cosí todas las papas Y pues ya hay Tostadas de papa Hoy ya solo voy a picar Un poquito de repollo Y hacer el guisado De puerco Y cosas De frijol y arroz Y todo Así que eso es Todo lo que vamos a hacer El día de hoy Pues Aprovechito Los que se están comiendo Andando, comiendo Almorzando A la hora que nos den En la vida No hay nada de luz Mamá ¿Hay para espagueti? No ¿Entonces por qué dices Que había pasta para espagueti? Para macarrón Como crema Pero eso lo voy a hacer ¿Hay macarrón? Sí, pero no lo voy a hacer hoy Porque yo voy a hacer La morisqueta Con las tostadas Tú comes morisqueta Morisqueta No, mira Me encanta la morisqueta Ay Me encanta todo Con frijoles y queso Eso Me hace una delicia En mi corazón Y me la como Otra vez Primero que mi mamá Y mi papá Ayer comió chila Chilaquiles Comió chilaquiles Primera vez que come Chilaquiles con huevo Una receta más deliciosa del mundo Y le gustaron Le navegamos con la comida Con Dilan Porque Dilan es bien Piqui para la comida Piqui, piqui, piqui Ya le gustaron los chilaquiles Y después voy a almorzar Chicas Ahorita queda la comida Las veo otra vez Para mostrarles Cómo hago el chilito puerco Y pues Lo único que voy a hacer Ahora chicas A ver si no les aburro Ya ahora sí El fin de semana Ahora sí chicas Les voy a llevar Para emocionarnos Con tanta artesanía Chicas Digan que se acabó El video tan rápido No Últimamente Los blogs Los hemos subido Largos De veinte y algo Treinta y algo Entonces ¿Por qué duró tan poquito? Porque todavía Diles Porque todavía Les falta Y bueno Al ratito Les vemos Dilan ya les prometió La receta De pastel de naranja Para el domingo Así que se las tienen que hacer Para el domingo Tenérselas en el blog Así que Dilan Ya quedaste con las chicas Ya quedaste con las muchachonas No les quieres quedar mal Y también De la batalla De las galletas Ah Esa de esposito Porque ya esta semana No alcanzamos Sí, sí, sí Claro Yo voy a Yo estoy tratando A ver si grabo Un video de maquillaje Entre mañana y mañana Para subirlo también Ya al canal de maquillaje Y pues también Se los he estado posteando aquí Todo lo que subo Al canal de maquillaje Lo he estado posteando aquí Para hacer más contenido Y pues se den Y una idea De lo que hay en el canal de maquillaje Si les gusta Pues vayan allá O ya van a encontrar Papá Allá van a encontrar Más videos Más contenido Porque pues aquí Solo he subido Los que yo tenía recientes Y pues en el canal de maquillaje De cómo arreglar Estos en mi casa Fácil y económicamente Con productos de farmacia De cómo ondular tu cabello De pues más maquillajes Más formas de maquillaje Y he hecho reseña De varias bases de maquillaje Como los de L'Oreal Milani Shane Maquillaje de Shane También he hecho reseña Entonces en el canal de Makeup Andes Glamour Van a encontrar Muchísimo más contenido Aquí obvio Les voy a ir subiendo Algunos videitos Que vaya teniendo recientes Pero pues si quieren más contenido Allá van y encuentran más Vale Algún día podemos mezclar Algún día podemos mezclar Dylan Toys Dylan Toys está en Andy Blod Pero Pero mezclar En la escenita de al lado Creo del canal O abajo es donde está Dylan Toys Ya nada más le pican ahí Pueden suscribirse A las aventuras que tiene Dylan Toys Una Hoy vamos Hoy Hoy vamos a hacer una aventura Les voy chicas Las miramos al ratito que comamos Bye Bien chicas Ya puse aquí la carnita de puerco Lo puse Un poquito de Páprica Ahorita está roja Páprica Y ya le había puesto Sal de ajo Que es esta la que uso Que la encuentran en Walmart Y Solo le puse un poquito de agua Y es todo lo que le pongo ya Y aquí la dejo que Se cose Ahorita la voy a tapar Nada más voy a Revolver bien todo lo que le puse Para que toda la Carne agarre el sabor Y la tapamos Y la dejamos ahí cociendo A jueguito medio Para que No sea cosa arrebatada Ya que está ya cocida Ya le abro Que ya suelto todo su jugo Ya la destapo Y la dejo como que dure poquito Para que agarre más sabor Ya con lo doradito Y ya ahorita voy a poner Frijoles Y bien chicas Ya tengo aquí las papas afuera La salsa Acá ya puse A cocer el frijol Solo le pongo ajo y cebolla Y pues ya que está blandito Le pongo la sal Y acá ya tengo Mi carne de puerco Sazonada Y cociendo Ya que está doradita Ya le pongo el jitomate Para que se haga el chilito Solo le demuelo jitomate Un pedacito de ajo Y chile verde Lo único que le pongo Al jitomate Cuando lo muelo Aquí ya le puse Para cocerle Del sazón Y lo voy a poner Y me le falta Una rebanita de cebolla Que le voy a poner ahorita Y el arroz Ya lo pongo El arroz Ya lo pongo Una hora Antes De que Vaya a llegar Mi marido Para Que esté calientito Cuando lleva Y ahorita El gordito Ya se durmió El enano Está haciendo tareas Así que voy a aprovechar Para dar una barriguita Y un atrasadito A la casa Y voy a usar Solo estos 3 jitomates Y esos 3 chiles Bueno Le voy a poner Bueno Si le voy a poner 3 Le voy a poner 4 Pero si han estado saliendo Picosones De estos chiles Así que Solo 3 Para que nada más Agarre como Ay me estoy tapando la cara Solo agarra el saborcito Picante Que no quede tan picoso Así que ahorita Que esté la carne Ya le moló El chilito Y se lo pongo ahí Y ya chicas Ya está la comida Prácticamente Solo esperaré A que Este cocido todo Pues ya que tenga Mi plato servido Chicas Se los muestro Para que vean Como quedó La comida Del día de hoy Por hoy Pues ya ven Los días Han estado Bastante Enfadositos Les vamos a Ya plantamos Las plantas Con el enano Ya plantó Sus Ahí está el clima Rico acá afuera Haciendo bastante aire Ven Y aquí plantamos Y aquí plantamos Este romero Aquel es Hierbabuena Y el enano Y aquí plantó Aquella de flores Y pues ya tengo Hierbabuena Para los tecitos Y las comidas Y el romero Para el tecito Así que Ventanas Porque está el airecito Bien rico Vean Bien, bien rico Y pues así Para refrescarnos Un poquito Porque casi se siente Un poquito caluroso Pero afuera Está el aire Aironazo Y el aire Está fresquecito Me fui a cuscar Con el gordito Ay, para dormir Le me dio huevona Chicas Ya tengo que Ponerme un poco A la costada Porque tengo que Venir a hacer la comida Y el gordito Ya lo voy a dormir Y me doy una barridita Y una tropeadita A la casa Para que esté limpia Pues ya que está la comida Les muestro Cómo quedó Chicas De aquí voy a guardar La mitad de la carnita Para mañana Hacer las calabacitas Vean ya el colorcito Que agarrón Ya rojita Ya como más Bronceadita Ya en este punto Es donde le pongo El tomate ya molido No, me encanta Es el fripillo Porque la vamos A ponerlo De este año Y ya está fresquible Sin fácil Lo ponemos Por otro lado Bien Le voy a saltar Un poquito El aceite Porque ya se suelto Vean Bajantito aceite Sentí el aceite Que tenía De más En la otra carnita Que guardé Para mañana Porque mañana Vamos a cocinar Terminar de cocinar Está bien Y después Va a ocupar Que suelto Este aceite Pongo El jitomante Ya molido Ahora se ve Blanco Así De este color Medio bajizo Pero ya Ahorita que se coza Se va a relojitar Bueno Aquí hierva Los frijoles Ya casi están Los frijoles Se va a quedar Un poco Entonces voy a poner Dos trocitas De estas Pongo dos de arroz Y cuatro de agua Y pues Salo al gusto Entonces voy a pasar El chidito Acá atrás Y voy a poner Aquí enfrente Mi comal Y arriba De mi comal Coloco Mi Ollita Del arroz Y le voy a poner La caracina Porque no quiero Que me vaya A hacer El tiradero Con todos los lados Así que Esto es el tapón Coloco la tajoderita Encima Y si saca Agüita o algo Pues La tajita agüita Que sale Quieren la tomar Y mi estufa Queda limpia Así que chicas Este es un quichito Para cuando lo quieran Que no se las manche Su estufa Toma la abajo Fuego alto Todo lo que da Y al medio Y la tapa Con esto ayuda A que el arroz No se quiera de Ya tengo las papitas Calentando Estas las hice ayer Y las metí al refri En la noche Así que Las puse a calentar De rapidito En mi horno Solo las pelo Y las corto Ya Las voy a dejar Calentando Las puse Veinte minutos A doscientos Son creo Fahrenheit Ajá Doscientos Fahrenheit Y en modo turbo Para que se caliente Desde adentro Hacia afuera Y pues Veinte minutitos Y van a estar listas Mis papitas Ya está ya Mi salsa Ya solo voy a picar Otro poquito El repollo Y esperar que estén Mis frijoles Esperar que estén Mi arroz Y mis frijoles La carne Está ya hirvió Vean Y el chilito Ya agarro color Cinco minutitos más Y ya le apago Y solo espero eso El arroz Y mis frijoles También le sueltan Como unos veinte minutos Porque todavía están duritos Y ya chicas Práctico y rápido Hice la comida La salsita de tres días Me rindió La salsita me rindió Para tres comidas Hice solo Seis jitomates grandes Y pues vean Hice enchiladas Hice chilaquiles Del chilito que sobró Hice tacos Y hoy tostadas de papa Con moriseta Y chilito de carne Y pues esa es mi forma De hacer las comidas De la semana Me ahorro tiempo Ya mañana Ya si ya empiezo Una comida nueva Así con lo que hice El domingo Me ahorré Tiempo de tres días Y pues Ese tiempo Lo aproveché Para limpiar la casa Para acabar de Arreglar lo que iba a acomodar Y pues ya Ya mañana Ya empiezo Una comidita nueva Más sencillita también No voy a hacer Comida muy así Mañana voy a hacer Calabacitas Con carne de puerco Y arroz rojo Y pues ya El frijoles de hoy Acompañamos con eso Y el jueves Hot dog Porque el enano Ya está dando lata Que quiere hot dog El viernes Traje para mole Sábado No se cocina El sábado No cocino Y el domingo Traje menudo Menudo para el almuerzo Yo creo Ya para la comida Pues ya salimos a comer Otra vez Y se acabó la semana Si Dios quiere Chicas Se acabó Mi martirio De ver Que voy a hacer de comer Porque le pregunto A mi marido Que quieres Ay no sé Lo que sea Y así Le pregunto al enano Y el enano Siempre me pide lo mismo Spaghetti Macarrón Hot dog Hamburguesa Pizza Es lo que él pide Ay sopa de fideu Sopa de fideu Es lo que él pide Pero a su papá No le gustan Estas comidas Así que pues Me complican la vida Estos hombres Necesito hacer algo Como a él No le gustan las tostadas Pero le gusta el arroz Con frijoles Y queso Entonces pues ya En esta comida Puedo darles a los dos Y no hay problema Ver los frijoles Trato de acomodar Las comidas Para que me ayude A no tener que estar En la cocina Todo el día Y pues también Para que me rinda Para porque tengo Que echar lonche Entonces pues Trato de acomodar Comiditas A gusto de todos Así que Les veo un ratito más Que ya está la comida Para enseñarles mi plato Súper feliz chicas Son las 4 5 de la tarde Y yo terminé todo Ya está el quehacer hecho Ya está el gordito comido Ya está la comida Se tira como les digo Se tira el arroz Pero no se ensucia La estufa Porque queda toda En el comal Y el aluminio Ayuda a que no se Aviente por los Bordos hacia afuera Entonces mi estufa Queda limpiesísima Chichito Así solo ensucian La olla Y el comal Y pues más fácil De limpiar Ya están mis frijoles Cocidos Estos eran los que me prueban Porque tardan un montón Pero si es cansado De estar Ya está mi carita De puerco Ya está Mi arrocito Casi Ya lo dejé nada más Bajito Para que termine De consumirse La poquita agua Que tiene Vean Caliente Y pues Se mantenga calientito Y ya Ya tengo mis papitas También calientitas Allá de aquel lado Tengo la salsa Ya El repollito Lo puse En el agua Y pues Listo Ya Terminamos a tiempo Ay Ya ando todas greñas Y ahorita nada más Me andaba dando Amante de gato Ya me cambié Y ahorita nada más Me andaba Otro peinadito Porque vean Ya traigo Las greñas todas salidas Y pues ya está Todo listo chicas La intensidad Tiempo Y pues ya tiene Una recepta más Bien fácil Y rapidito Pues Riquísimo chicas Y sin estresarme Tanto Así que He tratado de estar Ahorita así chicas No Llevarme Tanto estrés Estar tranquila Tratar de hacer Lo que puedo Lo que no Pues ni modo Porque hombre Con bebé en casa Gracias del enano Es un show Es un show Es un show Pero Vamos saliéndola Vamos a volver Ya casi entré A clases Pero pues ya Vamos saliéndola Así que Creo que ya lo puedo ver Y pues ya Y pues ya